Ahí Garcaba, ya está jugándose ya la escuelita entre la Sarria y el Atlético Obispo Trejo Vamos a hacer un poco la transmisión en vivo, después daremos algunos saluditos, a ver qué pasa Ahí está en vivo, estamos en vivo con las escuelitas señores Entre el Atlético Obispo Trejo y la Sarria en vivo, hoy torneo TF, disfrutando de las escuelitas Una multitud presente hoy en esta jornada de fútbol domingo La verdad que lindo, es ver a lo más pequeño, disfrutando En vivo, a esta hora 12 y 54 ya de la mañana, el equipo de la Sarria, celeste y blanco y rojo y blanco Para el equipo de Obispo Trejo, ahí haciendo un poquito la transmisión en vivo En lo más pequeño, disfrutando de la escuelita, cuando el primer tiempo Jornada extensa para nuestro panorama deportivo Después estaremos con todo la malatón de Diego Rojas Y Jorge se irá cargando, se va a estar quedando con foto Yo, haremos un poco de transmisión en vivo Agradecemos a todos los sponsors que se sumaron a esta cobertura Mutual Atlético Cooperativa Eléctrica de aquí de Obispo Trejo Municipalidad de Chalacea también Y acá uno de los comercios también que se fueron sumando Para que hoy Panorama esté presente aquí también Llevando toda la difusión del deporte regional Una linda jornada de fútbol infantil Vemos las escuelitas disfrutando señores En vivo estamos En vivo Ahí está lo más pequeño En vivo señores Escuelita, la Sarria, frente Tretico, Obispo Trejo Y aquí estamos Seguimos en vivo En la cancha del Club Atlético Obispo Trejo Las escuelitas disfrutando ahora De lo más pequeño Ahí estamos Bueno, entonces Terminado el primer tiempo Terminado el primer tiempo Ha terminado el primer tiempo Entonces Vamos a ir nosotros En el recorrido Miren la gente Por el otro lado está jugando la categoría infantil Ciudad cultural Diego de Roja A veces viene Diego de Roja Con el cultural La escuelita La Tordilla también presente Ahí la vamos a poner cerquita Ahí están los Los profes Hablando Acaba de terminar el primer tiempo La escuelita Ahí en vivo Vamos a caminar un poquito Ahí estamos Entrando ahí todos Los papás presentes Disfrutando De este encuentro En la orilla Vamos ahí Al lugar donde está el Atlético De Obispo Trejo La escuelita Vamos a ver Con los pequeños Niñas también Vemos Participando La escuelita Vamos a transmitir Todo el segundo tiempo Y después Nos quedaremos para hacer el vivo Con notas y saluditos Para cada uno De ellos Así que a conectarse Dejar el saludo A compartir Haremos una transmisión De unos 15 a 20 minutos Mostrando un poquito De lo que se está viviendo Hoy en la cancha De Atlético De Obispo Trejo La escuelita Hoy el torneo Tefi Una muy buena cantidad De gente Público Se ha hecho Presente hoy Distintas localidades Vamos a ver El profe Que dice Néstor Ahí está el profe Hablando Estamos ahí Bueno va a arrancar El segundo tiempo Nos vamos a poner Por acá Viejos conocidos Por acá Nos vemos En todos lados Ya No por los viejos Que hace mucho Que los conocemos Bueno Nos vamos a poner acá Entonces para Quedar en la mitad De la cancha Estamos en vivo ¿Usted quería dejar Un saludito? ¿Quiere dejar Un saludito a usted? ¿Cómo se llama usted? Tomás Tomás ¿A quién quiere dejar El saludo Tomás? A mi mamá Y a mi papá Señor ¿Su nombre? Ignacio Juele Marnueva Ignacio ¿A quién quiere dejar El saludo? A mi equipo ¿A todo tu equipo? Sí a todo mi equipo ¿Tenés que jugar todavía? Sí No a las dos juego ¿A las dos jugás? Sí A las cuatro ¿A qué hora? A las cuatro y a las dos A las cuatro de la dos A mi profe también Se lo dedico Bueno Ahí estamos también ellos Querían entrar en la transmisión Ahí entraron en la transmisión Entonces Ahí estamos en vivo Entonces para disfrutar Viste Escuelita Arranca el segundo tiempo Interatlético Obispo Trejo La Sarria Haciendo un poco En vivo Esta cobertura Ya se están cargando Todas las fotos Que estuvimos sacando En el primer tiempo Estos videos También se han cargado En nuestro canal De YouTube También Se han cargado A través En nuestro canal De YouTube Quedamos en la mitad De la cancha Para que se vean bien Los chicos Después estaremos Con los saluditos De todo Ahí si podemos Hacer hablar A todos los más pequeños Ahora dejen el saludo Empiezan a conectar A través de nuestro Panorama Jornada Hoy Tefi Después tendremos La maratón Por la noche Vázquez Así que Todo el fútbol De primera También Durante la jornada Estaremos cargando Toda la información De lo que vaya dejando La fecha número 12 Mientras seguimos Disfrutando El torneo Tefi Seguimos disfrutando De la escuelita Pueden dejando El saludo Después Había unos comentarios En el otro Vivo que hicimos No lo había visto Se viene la Sarri Ahora Corta del fondo Ahora el equipo De Trejo Buena cantidad De público Ha venido La Garria Viene el remate Uy No podía Cuanta hinchada Ha traído La Sarria Hoy La verdad Que una muy buena Cantidad de público Presente hoy Aquí en el torneo Tefi El equipo De la Tordilla Diego Roja La Sarria Obispo Trejo Y de la Para El Cultural Son los equipos Que están En esta zona sur En la norte Está el otro grupo Donde está Atlético Santa Rosa Donde está La Puerta Rivadavia Y Once Tigres En la zona sur Hablando de El torneo Tefi Y seguimos En vivo Vivo Segundo Segundo Tiempo De la Sarria Llevándole un poquito Si me dejó En el primer vivo Saludos Ahora estamos de nuevo Están conectando Saludos Grande Entonces para la gente De Marul Que está Conectada A través de Facebook También se van conectando Y compartiendo Si tenemos señal Haremos maratón En vivo También Más tarde Veremos Que pasa Ya en Diego Después esta noche Invitamos a todo El Vázquez Semi Final Playoff Entre Atlético Y el Belgrano De La Para Esta noche También tendremos Con Vázquez Así que Jornada estensa Seguimos aquí En el encuentro De Escuerita El torneo Tefi Entre Club Atlético Obispo Trejo La Sarria Ahora no hay emociones Fueron todos los goles En el primer tiempo A ver si podemos agarrar Algunos de los goles Transmisiones De nuestro panorama deportivo Después de esta noche Descargaremos Mañana Mejor dicho Este video En canal de YouTube También Para que lo puedan compartir En WhatsApp Para que lo puedan ver Todos los familiares También A ver si llega Un gol acá Por acá No podemos agarrar Un gol nosotros De que empezamos a transmitir No podemos agarrar un gol Vamos a ver Hay como 4 o 5 goles Hubo ya Pero pudimos agarrarnos ¿Cómo van? 2 a 0 nomás La Sarria 2 a 0 Entonces Bueno Se informan A sacar Ahora del arco El equipo de Obispo Trejo Saca el 1 Queda la mitad de la cancha Se viene la Sarria Con todo A ver Le va a dar el arco ¡Tira! ¡Pá! Lo rebote! Ahí está el rebote Otra vez No quiere entrar Esa pelota No quiere entrar Mire la niña Ahí por ahí Va lateral Para la Sarria No quiso entrar Esa pelota El 6 ¿Cómo le pegó recién? Va a abrir la cancha El equipo de la Sarria Gana 2 a 0 Lindo El partido Pegó en el palo recién A ver si podemos agarrar un gol Después van a hablar todo Por supuesto Las escuelitas Al término Van a estar hablando todas Saludito para mi sobrinito Dilan dice Sosa Que está jugando Dice parte de su tía Silvana Que lo está viendo Bueno Ahí está Se están conectando De la pala también Viendo el partido De la sescuelita Trabo el partido Sigue ganando 2 a 0 La Sarria A ver qué pasa Llega Ay No pudo El tercero Tiene la Sarria Busca del tercero Disfrutando Después vamos a ver Si pueden hablar todo Que hablen todo La idea es que hablen todo Para dejar el saludito Sus familiares Se viene el equipo Vipo Trejo No podía la niña También está jugando Para el equipo Trejo Se viene la Sarria A ver qué pasa Se viene la Sarria La juego para atrás Viene el uno Con la pelota Va con toda la Sarria En vivo está Nuestro panorama deportivo Llevándole Lo mejor De lo que es El terreno de Tefil La sescuelita Muy bien El número 6 Mirá pasó 1 Pasó 2 Queda el rebote No podía Veridoso ese Sacar del fondo Ahora la Sarria Va con toda la Sarria El segundo tiempo La sescuelita El torno a Tefi Aquí desde Trejo Queda la pelota trabada Juega para atrás Juega la Sarria Viene cómo tocan Se viene otra vez El número 6 Quiere tirar el centro Mirá Tiene que sacar No vete falta Tiro libre Para el equipo de Trejo La verdad Que son lindas instalaciones Están por renovar Todo nuevo Me decían Hacer un nuevo vestuario Buffet Por este lado Lleva con todo Con el pecho La llevaba Interriado Chino de tierra Interriado Los muchachos A ver cómo le queda Bien la Sarria Ahí está Para el número 6 Quiere buscar el tercero Remate Palo No quiere entrar La pelota No quiere entrar La pelota Otra vez Sin el palo La pelota No podemos agarrar Un gol No hay forma Pega en el palo Dos tiros En el palo Del número 6 Santino Bueno Santino No podía Entonces Falta Lo llevó puesto Bueno Bueno Después me va tirando Entonces los nombres Por ahí Entonces Tenemos acá Quien Me va tirando Los nombres De los chicos De la Sarria Entonces Santino Es el 6 Qué buena jugada Mirá que hizo La niña Por allá Pasó uno Y roba Y se viene la Sarria Santino La tira larga Ahora Se viene la Sarria Se va la pelota Lateral Para quien Para el equipo Obispo Trejo Los a 0 Está la Sarria Rigan en categoría Escuelita Señores Una linda jornada Domingo Espectacular Aquí en Obispo Trejo El arquero De la Sarria Es el mejor Dice Mariela Cerati Bueno Ahí se viene La Sarria Al remate Lo manda El tiro de esquina Bueno Se va a venir El cambio Por acá A ver Quien va a ingresar Sale Sale Joel Sale Bastien Se va Bastien Por acá Cambia la camiseta ¿Quién entra? José José Bueno Ahí está José Entonces Se lo tira Bastien Me van tirando Los nombres Por acá Los chicos Hace escuelita Y tiro de esquina Para la Sarria Gana 2 a 0 Va al centro Pérez Dice el árbitro Pegaba Santino Ahí estamos Entonces Se van conectando Mariela Entonces José Entonces Ha ingresado Cisnero Bueno Va a venir El tiro de esquina Entonces para Sarria Va al centro Cabezazo Queda la pelota No la pueden sacar A ver A ver que pasa La sacan ahora No podemos agarrar Un gol Dos tiros en el palo Sacó el arquero Vamos a ver A ver Después al terno Tendremos los saluditos De cada uno Así que a no irse De la pantalla A seguir el Facebook Se viene el saludito Lo más chiquito Bien feliz A ver Había ido la pelota Es el arquero Mariela que se había Conectado En el otro vivo No lo pudimos saludar Ahora si le ha saludado Mariela Juega para atrás Juega de primera Jugado y todo Venimos a jugar Pequeños de la Sarria Lindo partido Estamos viviendo Disfrutando Del futuro De ello Se divierte jugando No vuelvo a repetir Con una multitud presente Hoy Aquí En esta segunda fecha Del Tefi Va a venir el tiro libre Para Obispo Trejo La va a querer Meternos Está sola acá la niña Está sola la niña Y ya está Que me tiró el taco Le tiró el taco Atrevida Ella No tenía otra opción Metió el taco Y si le enganchaba Venía el gol Se viene la Sarria No la puede parar Ahora la pelota Tiró el taco El taco Y si lo enganchaba No le quedaba otra opción Bien la niña Y ahora vamos a preguntar Después ¿Cómo se llama? Tirando el taco recién Queriendo hacer un lujo A lo Neymar ayer Ahí está No la pudo parar Y se viene la Sarria A ver qué pasa con la Sarria Quiere trabar Uno, dos, tres Lo marcan Se va la pelota Y es pelota Corre para Va a ir Santino otra vez Para patear Tiro de esquina Uno, dos, tres Dentro del área La Sarria Tres que defienden Tres que atacan Va a venir el tiro de esquina Para la Sarria A ver qué pasa Va a venir el centro Te sacan el primer palo Queda la pelota Se va No se fue la pelota Ahí está Queda ahí para ver No, no hay Le puede pegar Ahora Se viene Obispo Trejo No podía Chupetín Sobró Cuidado el pelotazo Bueno Espero que no sea nada Después estaremos Con el saludito Al término Todos tendrán el saludo Podrán hablar Aunque sea Que digan su nombre Mire la cantidad De gente que hay Aquí Jodeando la cancha Por este lado Por allá Ahí están Un muchacho Que recién hablaron Mientras atiende Uno de los niños Recién Recibió un pelotazo Escuelista Señores En el Tefi Hoy aquí En Obispo Trejo En vivo Donde ya son La una Y Doce minutos Ya de juego De En la tarde Digo Perdón Acá Bueno Siendo el vivo Ya se termina El partido Señores Vamos a hablar Con todos Los más pequeños En vivo Desde Obispo Trejo A la cancha De atlético Se viene Obispo Trejo Se va la pelota Saque desde el arco Ahí está El uno Que decía Mariela El mejor Es el arquero De la zarria Ahí va a sacar Como Valentín Entonces Va Valentín Entonces Pica la pelota Santino No podía Y se viene Ahora Obispo Trejo Vuelve a recuperar La zarria Va a venir Lateral Para Tiro libre Para la zarria Entonces Bueno Tiro libre Entonces ¿Para dónde? Para Trejo Bueno Para Obispo Trejo Entonces Para el atlético Tenga larga Y se viene la zarria Otra vez Abre la pelota A ver si podemos Agarra un gol Santino Tiro al centro Entró Y entraban Todos solitos Corta la defensa Ahora Obispo Trejo Mira Pasa uno Pasa dos Juegan muy bien Pequeño Es el siete De Obispo Trejo Un par de jugadores Que se destacan Que se destacan Muy bien Algunos jugadores Cardia que tienen Tienen sacada el fondo Ahora Y se viene la niña Mira Juega de primera Se va a ir la pelota No se fue la pelota A ver qué pasa Se viene ahora La zarria Quedan dos contra uno Engancha Queda la pelota Mete el pase Está solo dentro del área Y le pega Largo Afuera 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 No quiere entrar La pelota Aparece Sigue ganando Dos a cero Aquellos goles En el primer tiempo Salve El arquero Se queda con la pelota El arquero Entra la pelota Gol de Trejo Se le escapa La que pelota Ah Valentino Dos a uno Se confió el uno Valentino Dos a uno Se viene otra vez Santino Y sacar del fondo Ahora Vipo Trejo Se le escapa la pelota Dos a uno Entonces No le puede pegar Cuidado Sale a presionar Tiene que sacar La saca El rebote No quiere entrar La pelota Va eh Con lo que tiene La zarria Otra vez A ver qué pasa Hay peligro Cometo en falta Señores Ay tiro libre Ay tiro libre Para el equipo De la zarria Mirá que lindo Tiro libre Va a ir entonces Santino El 6 Para darle Con barra propia Santino Para darle Va a ir Santino Entonces ¿Cómo es el apellido de Santino? Santino 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 Entonces va Santino Le va a dar Componer El 3 a 1 Quiere cerrar El partido Santino Para darle Pasa Santino Le pega La garra mordida Queda el rebote A ver qué pasa Tiene que sacarla Saca ahora No le pudo dar bien Santino Que le pega bien Le pegó mal Santino En esta Otra vez Se viene la zarria Tira una bicicleta Santino Tira al centro Ahí está Dentro del área Gira el número 11 No le puede dar Ahí está Para el 15 Le quiere dar Le quiere dar Como vieron justo Queda el rebote Para el chupa No podía Revienta del fondo El partido Otra vez Le queda a Santino Maneja Mirá como la pisó Santino La juega para Felipe La tira larga Ahora Saca del fondo Ahora el equipo De Obispo Trejo Lindo el partido Va y viene La tira larga Juan Se apura Juan Son lindos El partido Piado Santino Por allá Para, para, para Para, para Para Va a venir Va a venir El lateral Se apuraron De la ruta Vamos a sacar Otra vez El lateral Va a venir El lateral Para el Obispo Trejo Juega para atrás Lo van a apurar Va Santino Para darle Le roba Al arco Le roba Al arco No hay más tiempo Se ha terminado Las escuelitas Señores Vamos a ver Si podemos Hablar con ellos Para que dejen El saludito Vamos a ver Si podemos Hablar Mientras Hacer salud De los más pequeños Todos van a dejar El saludito Que no se vaya Nadie De los más pequeños Señorita Venga, venga, venga ¿Cómo se llama usted? Zaira Zaira Tira un taco Recién le erró ¿Quiere dejar Un saludito Para echar a cámara? Chau Chau, ahí está Vengan todos para hablar Vamos a ir presentando ¿Su nombre, señor? Franco Franco, ¿quiere dejar El saludito a la familia? Sí ¿Para quién? Para mi mamá Muy bien, por acá, señor ¿Su nombre? Rodrigo Rodrigo, ¿a quién quiere Dejar el saludito? Mi papá A tu papá Señor, ¿su nombre? Santino Santino, ¿a quién Quiere dejar el saludito, Santino? Mi mamá A tu mamá Por acá vengan Todos van a hablar, ¿eh? Aníme Venga, ¿su nombre, señor? Juan Juan, ¿a quién quiere Dejar el saludito? Mi papá A tu papá, bien Señor, ¿su nombre? Ramiro Ramiro, ¿a quién Quiere dejar el saludito? A mi mamá ¿A su mamá? Abrimos, así pueden Hablar todos su nombre, señor Dilan Dilan, ¿a quién Dejamos el saludito? A mi papá Bien, ¿señor, su nombre? Jeremia Jeremia, ¿a quién Dejamos el saludito? Mi mamá ¿A su mamá, señor, su nombre? Josabel ¿Cómo? Josabel ¿A quién dejamos el saludito? A mi mamá ¿A su mamá? ¿Usted, señor? ¿Su nombre? Lorenzo Lorenzo, ¿a quién Dejamos el saludito? A mi mamá Muy bien, ¿señor, usted? ¿Por acá? Sí, dice ¿Ya dice usted? Bueno, ¿su nombre, señor? Axel ¿Cómo? Axel Axel, ¿a quién Dejamos el saludito? A mi papá ¿A su papá? A ver, ¿quién falta por acá? Los que no están Por acá, ¿su nombre, señor? Santino ¿Cómo? Santino Santino ¿Usted hizo el gol? Sí ¿A quién se lo dedicamos? A mi papá A su papá, bien, Santino Dígame, ¿quién falta? ¿Usted está? ¿Usted, Feli? ¿Su nombre? Felipe Felipe, ¿a quién Dejamos el saludito? A mi mamá ¿Bien? ¿Usted está? ¿Ya hicimos? Bueno, ¿quién falta por acá? ¿Su nombre, señor? Bastián Bastián, ¿a quién dejamos el saludito? A mi papá Bueno, acá me escribieron en el Facebook El mejor es el 1 de la Sarge ¿Cómo se llama usted? Valentino Valentino ¿Conoce a Mariela Cerati, usted? Bueno, ¿le dejamos el saludo a Mariela? Sí Para vos, Mariela, que me estás mirando Para Mariela, que estés mirando ¿Quién falta por acá? Vamos, ¿su nombre, señor? A Agustín ¿A quién dejamos el saludo, Agustín? A mi mamá Bueno, ¿estamos todos? Gracias, chicos, felicitaciones Ahí cerramos la transmisión Hablaron todos casi de las escuelitas Saludos para todos Ahí está, cerramos la transmisión Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias